Bien chicos, les voy a enseñar, miren, eso que ven aquí es un levantamiento y les voy a mostrar, les voy a mostrar, bueno, de dónde salió todo esto, ¿verdad? La importancia de saber comprender e interpretar un plano y bien, ahorita lo vamos a ver, 8 personitas, no se preocupen chicos, que ahorita vamos a seguir invitando a más personas y vamos a iniciar con las personas que estén aquí en el en vivo, ¿ok? Así que por favor chicos, si me ayudan a compartir el en vivo, si le dan tap tap a la pantallita para ver si llegamos a más personas, se los voy a agradecer totalmente, ¿ok? Bueno, vamos a invitar aquí a los amigos de Facebook, ya estamos en vivo, vamos a invitarlos, vamos a ver, vamos a darle la oportunidad a muchas personas, ¿ok? Y también gracias a las personitas que se van sumando, ¿ok? Muchísimas gracias. El día de hoy yo les voy a enseñar la parte de, bueno, tocar, tocar plan 3D, cardboard, pero esto va a ir a un enfoque, un enfoque de interpretación de tubería, también vamos a ver la parte de estructura y también parte de arquitectura, ¿por qué no? Porque todo, todo va de la mano, chicos, bien. Bueno, vamos a ver, chicos, si se escucha bien, por favor, para que yo arranque con todo, por favor, bueno, sobre todo ahorita que voy a modificar este 3D para que ustedes vean sobre todo cómo es modificar un plano en 3D, o sea, la facilidad que se puede hacer, pero todo esto es práctica, chicos. Solamente me confirman si se ve, por favor, y arrancamos, chicos, por favor. Nada más me confirman y arrancamos con todo. Bien. Bueno, bueno, perfecto, bueno. Bueno, en lo que se van sumando, chicos, si tienen alguna duda o algo, pues toda confianza lo pueden hacer. Pueden hacer sus preguntas, ¿ok? Voy a abrir por aquí un plano, que es el que estoy editando. A ver, acá. Perdón. Ok, chicos, por favor, si alguien de ustedes se quiere unir al en vivo, pues totalmente bienvenido, ¿ok? Ok, vamos a ver esta planta de aquí. Estamos. Perfecto. Bien, chicos. Ahorita les voy a mostrar el levantamiento. Aquí está. Listo. Miren, chicos, el levantamiento que están viendo en este momento, ahorita se los voy a mostrar, miren, es este que está aquí. Este, esta es la destreza que tenemos que tener, miren, les explico rápidamente. Este es un levantamiento que se hizo, pues, de forma física, señor, señor. Misa del mal. Mira, este, sí, sí, amigo. Lo que pasa que, pues, estoy pensando en cambiar el nombre al canal. Ah, no sé qué dices tú. ¿Qué dices tú, amigo? Misa, le cambiamos el nombre al canal de TikTok porque, sí, mira, en lo que pasa, amigo, aquí abarcamos los temas básicos, intermedios y avanzados. Realmente, yo cuando pregunto, muchachos, ¿qué tema quieres que veamos? Si la mayoría o alguien me dice, ¿sabes qué? Vamos a ver AutoCAD básico. Vamos, yo voy y le damos AutoCAD básico. Pero cuando pregunto y nadie me contesta, entonces quiere decir que todos bien, todos bien. Sí, sí, amigo Misa del, sí, esa parte ya lo había visto. Creo que le voy a cambiar el nombre, ¿ok? Y le voy a cambiar el nombre, hermano. Bueno, este, sí, entonces, entonces, chicos, es, de aquí sale, de aquí sale absolutamente todo. Miren, esto que ven aquí prácticamente es una, una planta, una plantita. Entonces, aquí vamos, vamos a, vamos a explicarles rápidamente cómo funciona la parte de los levantamientos o cómo, cómo se hace un isométrico, que también en vivos anteriores, pues, yo también les había explicado de cómo se hacen los isométricos a través de una imagen. En este caso, muchachos, tenemos el levantamiento físico. Bueno, en este caso es una trampa, una trampa receptora de diablo. Bueno, vamos a explicar rápidamente cuál es la funcionalidad de esta trampa, ¿ok? Miren, cuando hablamos de una trampa de diablo, prácticamente es un equipo donde se mete un dispositivo, un dispositivo que, bueno, en este caso, aquí bloquean esta válvula, bloquean esta válvula. Y aquí lo que hacen es que van a, este, van a, van a, van a, van a meter un dispositivo, meten el dispositivo, ¿ok? Y una vez que abren esta válvula, aquí van a meter la presión, ya sea aceite, gas o nitrógeno, dependiendo con lo que van a hacer un barrido. Y ese dispositivo se va a ir por toda esta tubería, miren, por toda esta tubería y, bueno, esta trampa puede ser de envío o de recibo. O sea, esta trampa puede enviar el dispositivo aquí, miren, lo va a enviar y cuál es la función de ese dispositivo. Bueno, esta tubería son de 36, 36 pulgadas de diámetro. Entonces, aquí es donde fluye todo el gasoducto o oleogasoducto, donde va la mezcla de gas y aceite, ¿ok? Entonces, lo que hace ese dispositivo es que va a hacer un barrido por la tubería, hacer una limpieza. Y de igual manera, chicos, los famosos diablos, los famosos diablos, que ya está más adelante, les voy a enseñar esa parte. Entonces, ese dispositivo también tiene la función de hacer una, este, una, ¿cómo le llama? Una, un análisis, un análisis en el cual cuando la tubería tiene, por ejemplo, un socavón o esa tubería es golpeada, entonces lo que hace el dispositivo, este, lo que hace el dispositivo es que indica la coordenada donde la tubería tiene ese socavón, ya sea un golpe o la, o la, o la, o los espesores muy bajos. Entonces, como este dispositivo está satelitalmente conectado, lo que hace es que mata la coordenada en el cual las personas, pues ya donde vienen a hacerle un famoso tapping, que también se los voy a enseñar, que este proyecto que ven aquí es la función de cómo hacer un tapping, un tapping, y, pues, prácticamente también la parte, este, de hog tapping, un hog drill. Sí, yo sé que para muchos de ustedes es algo nuevo, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a lo, a lo que nos truje, ok, miren. Esta es una planta y aquí, como dato importante, cuando nosotros vamos a hacer un levantamiento en campo, nosotros tenemos que indicar hacia dónde está el norte, ok, hacia dónde se encuentra el norte. En este caso, el norte dice que se encuentra hacia arriba. Eso quiere decir que esta línea que tenemos aquí, si la vemos de este punto, o dependiendo hacia dónde va el flujo, o aquí el flujo, aquí el flujo viene de, prácticamente, mire, viene de este punto, viene de entrada aquí, se va a interconectar a la principal, entonces quiere decir, si mi norte está hacia arriba, que es este punto, el sur va a ser este punto, mi este va a ser a la derecha y el oeste a la izquierda. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar esta planta y cómo es que la vamos a diseñar aquí en AutoCAD? ¿O cómo fue que la diseñé yo en el programa? Bien. De aquí, estamos interpretando que mi tubería se desplaza del este hacia el oeste, ok, y después se desplaza, se desplaza, perdón, hacia el sur, ok, la parte de abajo es el sur, la parte de arriba es el norte, ok, se desplaza hacia el norte y aquí tiene un ramal de tubería que se desplaza hacia este, ok, y después se sigue desplazando hacia el sur. Bueno, ahorita vamos a ver esta parte para que quede totalmente claro, voy a compartir mi pantallita, aquí voy a compartir la pantalla, y ahorita les voy a mostrar rápidamente, ok. Perfecto, chicos, perfecto, perfecto, 37 personas uniéndose. Si alguien de ustedes, por favor, se quiere unir al en vivo, si quiere que le dedique el en vivo, si quieren que le dé asesoría realmente para principiantes, por favor, no hay ningún problema, yo le dedico el en vivo, ok. Miren. Voy a mover aquí tantito. Bien. Aquí está. Listo, chicos, miren. Si se dan cuenta, aquí el norte lo tengo hacia arriba, miren, aquí está. Que quede totalmente claro, ok. Miren, el norte está hacia arriba, el sur está hacia abajo, el este a la derecha, y el whisky, que es el oeste, a la izquierda, ok. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a leer e interpretar esta tubería? Bueno, esto que vemos, esta tubería que está aquí, es esta tubería que vamos a tener aquí, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la tubería se desplaza del este hacia el oeste y después la tubería va del norte hacia el sur, ok. Entonces, este punto que tenemos aquí, este punto que tenemos aquí, se desplaza del norte hacia abajo, va a ser el sur, ok. Y se va a interconectar a la tubería, a esta tubería que tenemos aquí, miren, aquí está. Esta tubería, es esta que tenemos aquí, y podemos decir que esta tubería se conecta del oeste, que es el punto de salida del equipo. U08824, un placer hermano, ya nos estamos activando nuevamente, ok. Por la tarde vamos a tener un en vivo directo en YouTube, ok. Así que, les invito, por favor, si me pueden apoyar en mi cuenta de YouTube, se los agradecería. En la descripción de la biografía van a tener el link, chicos, se los agradecería de todo corazón, bien. Perdón. Entonces, esta tubería que tenemos aquí, se desplaza del oeste, perdón, del este al este, ok. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio desde cero, ok. ¿Qué le parece si vamos a diseñar esto totalmente una parte desde cero? Para que ustedes vean cómo se hace. Yo aquí lo hice, pero yo ahorita les voy a mostrar realmente cómo se hace desde cero. Ok, voy a abrir un nuevo documento, vamos a abrir una nueva hoja, ok. Voy a abrir nuevamente un documento. Le vamos a poner trampa TikTok, ok. Trampa TikTok. Vamos a darle aquí rápidamente. Ok, vamos a darle aquí, ok. Chicos, alguien de ustedes se quiere unir conmigo, que quiera charlar un ratito, si tiene dudas o quiere que le aclare algo, por favor, me lo hace saber en este momento y iniciamos con todo, ok. Si alguien se quiere unir, por favor. Ale, ¿qué se supone que estás haciendo? Ok, Ale, mira. Esto, eso que ves aquí, amigo Ale, es un levantamiento de tubería, ok. Esta es una planta. Que aquí la tenemos, ok. Bien. Aquí ya la tenemos en 3D. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cómo les podría decir? ¿Cuál es la finalidad de poder tener esta planta? Bueno. A la hora de hacer, por ejemplo, una presentación, chicos, creo que es más fácil poder explicar cómo es el funcionamiento del proceso. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un paquete de medición. ¿Cuál es la función de este paquete de medición? Bueno, aquí, en estas tres líneas que ustedes ven, miren lo que es el gas o el aceite, ok. Lo que hacen es, hacen una medición de cuánto es el proceso, bueno, en este caso del gas o el aceite que se está produciendo. Entonces, lo que hacen aquí es que lo meten a este paquete de medición, registran cuánto es la cantidad y así llevan una cantidad, por ejemplo, de los barriles, ¿no? Este, por ejemplo, 200 barriles por hora, así es como contabilizan y llevan un control del proceso, ok. Después lo vuelven a incorporar al cabezal principal y lo mandan a otra batería, a una refinería, a donde lo tengan que mandar. Ahora bien, para que todo esto funcione, muchachos, existen, por ejemplo, las válvulas. O sea, las válvulas tienen su función. Por ejemplo, miren. Aquí rápidamente les voy a, les voy a explicar porque yo sé que muchos de ustedes son nuevos y es importante siempre saber qué es lo que estamos dibujando, ok. Miren, por ejemplo, como les decía, esta válvula que tenemos aquí y esta de aquí, por ejemplo, cuando van a medir, cuando van a medir lo que viene siendo el proceso, lo que hacen es que abren aquí, abren aquí, bueno, y aquí van a tener el control, ¿no? Aquí estamos produciendo, no sé, 200 o 200 mil barriles por hora, por día, como lo quieran nombrar, ok. Bueno, estas válvulas son válvulas esféricas. La función de las válvulas esféricas, chicos, su función es ser totalmente abiertas o totalmente cerradas. ¿A qué me refiero con esto? Estas válvulas, por ejemplo, si van a medir, por ejemplo, en estos dos paquetes, esta válvula y esta válvula la van a cerrar, ¿verdad? Las van a cerrar, ¿para qué? Para que solamente trabajen estas partes, estas dos partes de aquí. Entonces, aquí el flujo viene, lo miden y todo. Pero, ¿qué pasa cuando una, estas son elementos, fixing, son accesorios de medición, elementos de medición de flujo? Estas son las que se encargan de decir, es tanto lo que se está produciendo por hora, por día, por mes, por semana, ok. Cuando le van a dar mantenimiento a uno de estos elementos que son instrumentados, lo que hacen es que bloquean esta válvula, bloquean esta válvula de aquí, estas dos válvulas las van a bloquear y aquí esta fixing la van a poder desmontar, la desmontan, ok. La van a desmontar, le dan mantenimiento y en lo que pasa eso, chicos, estos dos paquetes siguen funcionando, ok. Y viceversa, cuando ya le dan mantenimiento a este paquetito, bloquean aquí, le van a dar mantenimiento a este fixing y todo sigue normal, ok. Bien, como pueden ver, chicos, esta es una válvula famosa, una SDB, es una válvula de corte de acción rápido. Bien, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de una válvula de SDB de corte rápido? Bueno, la finalidad de esta válvula es que, así como lo dice su nombre, esta lo que hace es que regula, regula la presión. Saludo, Miguel Hernández López, buenas, buenos, buenos días, amigo, bienvenido, saludos, hermanito. Entonces, lo que hace aquí es, chicos, que estas tuberías, todas tuberías funcionan en base a una presión, ¿verdad? A una presión establecida. 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos. Entonces, esta tubería, por diseño, tiene la capacidad, dependiendo, dependiendo del sistema, es como los especialistas hacen un cálculo, hacen un cálculo para ver cuál va a ser el espesor y la cédula de la tubería para que pueda soportar, bueno, en este caso, la presión de operación. Entonces, si nosotros tenemos configurado que esta tubería es para trabajar a 50 kilos, ¿verdad? La válvula está configurada a 50 kilos, ¿verdad? Esa va a ser la presión que la válvula se va a mantener abierta totalmente. Pero si llegáramos a tener, por ejemplo, una presión de 70, 80 kilos, ¿qué va a ser la válvula? En automático, como va a tener instrumentos, van a tener instrumentos que van a estar midiendo, en este caso, la presión y la temperatura, al ver que las condiciones de programación son muy elevadas a la... Bueno, las condiciones de operación y temperatura que están fluyendo en este momento son diferentes a la que nosotros teníamos programada. Entonces, lo que va a hacer esta válvula es que en automático va a flu... Ya sea, va a cortar, va a cortar el proceso. ¡Pum! Va a cortar, ¿por qué? Porque va a proteger todo el sistema. De lo contrario, podría reventar un equipo. Va a reventar un equipo, la tubería. Podría ocasionar un accidente, chicos. Un accidente mortal donde pueda haber pérdida. Olvídense de lo material, sino de las personas que están trabajando en ella, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué es? Así es como funciona, ¿ok? Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño detallito. Esto lo vamos a hacer, chicos. Así que, así que por favor no se vayan. Y bueno, ya aquí tenemos un proyecto. Yo rápidamente les voy a, les voy a explicar para las personitas que por primera vez van a ver la parte de AutoCAD Plan 3D. Les voy a explicar cómo funciona el programa, ¿ok? Muchos de ustedes me han preguntado si este programa, bueno, es mejor que AutoCAD. No, chicos. De hecho, el programa es AutoCAD más complemento, ¿ok? ¿A qué me refiero de AutoCAD más complemento? Bien. Como pueden ver aquí, AutoCAD normal tiene estas tres configuraciones, que es el dibujo y anotación, 3D básico y el 3 avanzado. Ahora bien, AutoCAD Plan 3D trae, trae, por ejemplo, chicos, trae más herramientas o plugin, vamos a llamarle así, ¿no? Que trae, por ejemplo, ya accesorios de tubería para trabajar en 3D, te permite trabajar diagramas de tubería e implementación. Bueno, te permite hacer una, bueno, muchas, muchas cosas del programa, ¿ok? En este caso nosotros vamos a trabajar con 3D, ¿ok? Bien. Esa es la parte de la configuración entre AutoCAD y AutoCAD Plan 3D. Bueno. Como pueden ver, chicos, aquí, aquí vamos a tener una paleta de herramientas donde vamos a tener los accesorios de tubería. Por ejemplo, vamos a tener la abrida ciega, los tapones. Tenemos una parte, una parte de los accesorios, porque en sí el programa, cuando generamos un archivo, nos carga ciertos elementos, no nos carga todo el proyecto como al 100%. Ahora bien, las personas de las que están aquí conectadas y ya están trabajando en la parte de tubería, yo sé que ustedes saben que aquí se trabaja en base a especificaciones. Bueno, si me preguntan si el programa trabaja en base a especificaciones, yo te voy a decir que sí. ¿Y a qué me refiero que sí? Es que nosotros podemos, podemos configurar, chicos, nosotros podemos configurar... Perdón. Las especificaciones de tubería cuando se diseñan, cuando vamos a diseñar de fogue, gas amargo, gas combustible, o aire de instrumento, cada sistema tiene una especificación donde te dice cuáles van a ser los extremos. En este caso, si van a ser soldables en caja, si van a ser las interconexiones biseladas, si van a ser roscadas, todo eso, chicos, te lo dice la... En este caso, una norma de referencia, y de igual manera, te va a decir que de tal diámetro, de tres cuartos a dos pulgadas, te va a decir, bueno, para esto necesitas tubería de cédula 80, ¿ok? De 3 a 16, perdón, cédula 40. De 18 a 24, cédula, no sé, cédula 120, extra fuerte, bueno. Todo eso, chicos, está establecido en un estándar. Todo eso nosotros lo podemos cargar aquí al programa. Bueno, vamos a ver rápidamente parte del programa, chicos. ¿A qué? Vamos a enfocarnos, bueno, parte de eso para que ustedes vayan viendo, chicos. De las personas que están aquí conectándose, si realmente quieren aprender, quieren dominar una nueva habilidad, ya sean AutoCAD o AutoCAD Plan 3D. Bueno, no importa, chicos, la verdad no importa si eres arquitecto, ingeniero civil, informático, lo que sea. Lo importante es aprender y dominar el programa. No importa, o sea, si dominas Revit, felicidades. Pero si puedes dominar otro programa que te va a hacer competitivo ante otra empresa, y eso se los digo yo por experiencia, ¿ok? Se los digo por experiencia que esto te va a abrir las puertas. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de especificación, el programa por default también trae cargadas sus especificaciones. Si vamos a trabajar acero al carbón, bueno, aquí el programa ya trae acero al carbón, 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, pero aquí hay un detalle. El programa trae estas especificaciones, pero realmente cuando tú vas a diseñar tubería, realmente el programa hace como un tipo estándar. Te va a dar el diámetro, te va a dar cantidad y te va a dar descripción, pero realmente esa descripción para entregarla a tu trabajo no te va a funcionar de todo, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver. Bien. Ya vimos que aquí en esta paleta vamos a tener los accesorios. También vamos a tener soportería. Y también vamos a tener algunas instrumentación web. ¿Qué vamos a tener aquí en Project? Bueno, en Project aquí vamos a tener las configuraciones de nuestra hoja. Que bueno, eso también lo vamos a ver. Vamos aquí en Project Data Manage también. Bien. Ok. Importante. La parte de inserción. Bueno, aquí en la parte de inserción, chicos. Nosotros cuando vamos a trabajar en AutoCAD, ¿verdad, chicos? Siempre trabajamos con Layer, ¿verdad? Trabajamos con Layer y agregamos, por ejemplo, una capa que se llama texto, una capa que se llama equipo, una capa. Bueno, el programa también trabaja de una forma ordenada. ¿Y a qué me refiero de una forma ordenada? Es decir, si tú vas a diseñar, por ejemplo, una tubería de defogue. Mira, yo por aquí, por ejemplo, ya tengo tres líneas. Por ejemplo, yo le voy a dar aquí, nueva ruta de tubería. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo le voy a decir, en este caso, si es de un plano, por ejemplo, yo le puedo poner, no sé, le voy a poner de... Voy a inventar así, rapidamente. De, guión, no sé, perdiz, guión... Vamos, dependiendo del nombre de mi plano. 0, 0, 1, guión, K... K guión, no sé, A06T1, ¿ok? Bien. Yo le asigno, por ejemplo, al programa, yo le voy a decir que la primera línea que yo voy a dibujar va a pertenecer a este plano. ¿Por qué? Yo le voy a decir también de cuánto va a ser el diámetro. Si yo me voy aquí, rápidamente, miren aquí. Yo voy a venir aquí y vamos a decir, esta tubería es de 36, ¿ok? Yo voy a elegir qué va a ser... Bueno, tengo hasta 24, ya no importa. Por ejemplo, voy a elegir 24 pulgadas. Voy a elegir el diámetro, que son 24 pulgadas. Después voy a elegir el diámetro, por ejemplo. Si voy a dibujar... Perdón, la especificación. Si voy a trabajar en 150 libras, aquí está. Ya yo tengo configurado que el sistema que voy a dibujar va a ser para el plano. En este caso va a ser la línea, perdón, de, perdí, 0, 1, tal. Le voy a especificar el diámetro y la clase. Le digo asignar. Listo, chicos. Si se dan cuenta, aquí en la parte superior ya cambió el nombre. Yo ya tengo configurado. Voy a cambiar aquí en la vista. Mira, ahí está. Voy a configurar hacia dónde está mi norte, dependiendo hacia dónde está mi norte. Mira, ahí está. En este caso yo lo voy a girar a la derecha. El programa te dice, especifica el primer punto. Y listo, chicos. A partir de este punto, miren, ahí está. Voy a minimizar un poquito porque está mendigo. Ahí está, chicos. Miren. F7 desactivo rejillas. Miren, ahí está. A partir de este punto, muchachos, miren, yo ya puedo comenzar a trazar tubería, ¿ok? El programa, aquí es súper importante mantener presionado F8. De lo contrario, si no presionan F8, podrían tener el error que la línea, miren, lo voy a desactivar. A ver. A ver, ¿qué pasa? Que no se activa aquí. Si no desactivan el F8, podrían tener el problema. A ver. Este no me lo da aquí, bueno. Aquí. Bueno. Si lo desactivan, podrían tener, las líneas no le podrían salir recta y al final podrían tener problema, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que vamos a hacer es ir dándole longitud 3000. Si mi tubería se desplaza de sur a norte a una distancia de 3000, le digo 3000. Bien. Bien, miren, este, este círculo, muchachos, me va a marcar, me va a marcar el plano. O sea, me marca el plano en el cual yo puedo trazar tubería. Si es, si necesito trazar hacia el oeste, si necesito trazar hacia el este o hacia el norte. Pero aquí, ¿qué pasa si yo quiero trazar una tubería hacia arriba o hacia abajo? Bueno, voy a presionar control y clic derecho y miren cómo cambia el círculo, chicos. Ya cambió mi plano. Miren, ahí está. Entonces, yo ya puedo trazar tubería, miren, a 90. 90. 45 grados, miren, ahí está. Yo ya puedo presionar. Presiono F8 y me da la opción, miren, ahí está. Si yo presiono F8, ya me da la opción de tirar mi tubería a 45 grados. 90, bueno, a cero. Ahí está, hacia abajo. Supongamos que yo voy a subir a 45. Lo mismo, yo le voy a decir que voy a tener una longitud de 2500. Y después vuelvo a entrar a 45 hacia el norte. Ahí está, a una longitud de 3000. Ok, listo. Listo, muchachos. Ya yo tengo, miren, chicos, ya yo tengo mi tubería trazada. Ok, con este cubito yo voy a poder ver las diferentes, mira, voy a poder manipular las diferentes vistas, chicos. Miren, ahí está, aquí está, miren, ahí está. Ahora bien, supongamos que yo quiero agregar un accesorio, un accesorio de los que tenemos aquí, importante. Cada vez que nosotros capiamos la especificación, observen bien, ok. Miguel Ángel López, buenas tardes, compañero. Aquí siguiendo aprendiendo. Gracias, Miguel. Miguel, bienvenido, hermano, pues bienvenido. Miguel, si te quieres unir al en vivo, con mucho gusto, puedes solicitar unirte y con mucho gusto te doy acceso para que platiquemos. Y si tienes alguna duda o quieres que te explique algo en especial, amigo, lo voy a hacer con gusto, ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Cuando nosotros, si yo cambio aquí a 900 libres, observen bien aquí en mi catálogo también cómo cambia, ok. Miren, aquí ya cambió y si se dan cuenta, dentro de paréntesis dice 900, clase 900. Como yo estoy trabajando en 150, cambio a 150 y miren, aquí lo tenemos. Ahora bien, vamos a simular que yo aquí debería de tener una abrida ciega. Miren lo que hace el programa, ok. Chicos, las personitas que se quieran unir, por favor, manden su solicitud y con muchísimo gusto los agrego. Platicamos y si tienen alguna duda en especial de AutoCAD o quieren que nos vayamos a AutoCAD, lo voy a hacer. Chicos, recuerden que aquí las personitas que se unan, bueno, y que interactúen más son las personas que tienen el mando del en vivo, ok. Bueno, si yo quisiera agregar aquí una abrida ciega, toco aquí la abrida ciega, miren, voy a tocar aquí. Miren, miren lo que pasa, chicos. El programa trabaja de una forma inteligente, ok. De una forma inteligente. Entonces, cuando tú tocas esta cara de la tubería, si se dan cuenta, se cambia a un color azul. Esto nos está indicando, nos indica que ya hay una conexión. Cuando yo doy un clic, miren lo que hace el programa. De forma automática te va a conectar, miren, te va a conectar la abrida ciega. A lo mejor ahorita preguntan, oye, pero ¿cómo se va a conectar una abrida ciega si antes necesitamos una abrida de cuello o una abrida ya sea roscada o una abrida soldable en caja? Sí, el programa te detecta que para que tú puedas instalar, por ejemplo, esta abrida ciega, tú necesitas otra abrida. Entonces el programa de forma automática, perdón, te la va a asignar, ok. Perdón que ando un poquito mal en mi garganta, chicos, discúlpenme esa parte. Chicos, si me ayudan con ese corazoncito, chicos, se los voy a agradecer, ok. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? ¿Qué más, qué más podemos? Ahorita va a ser algo así, chicos. Les quiero mostrar, o sea, yo les quiero mostrar lo que ustedes pueden llegar a hacer con este programa. No importa si no tienen experiencia del todo. Ahora bien, aquí lo importante, muchachos, es conocer cómo funciona el programa, cuáles son sus herramientas, cómo me voy a mover dentro del programa. Una vez que ya lo dominemos, chicos, créanme que lo demás va a ser totalmente pan comido para ustedes. Así que en próximos en vivo voy a hacer un grupo para poder hacer la transmisión vía de Google Meb. Google Meb, vamos a hacer la transmisión ahí, chicos, para que ustedes se unan a Google Meb y podamos estar interactuando. Cuando podamos hablar, si alguien tiene una duda, si alguien quiere compartir pantalla, lo vamos a hacer en el en vivo, ok. Lo único que les pido es que me apoyen, por favor, en mis redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok, que son las redes sociales donde prácticamente son las redes sociales más fuertes. Y si ustedes me ayudan, yo con muchísimo gusto les voy a enseñar todo lo que están viendo ahorita, ok. Bien, cuando hablamos de programa inteligente, lo siguiente, chicos. Bien, si yo quisiera saber, vamos a suponer, chicos, que quisiera saber cuál es la longitud de este carrete. Ok, yo toco el carrete y aquí les va un tic importante, ok. Yo toco el carrete y me voy a posicionar en uno de estos cuadritos que me aparece al extremo. Miren, me aparece un punto de extremo, de extremo 1, extremo 2 y el centro. Cuando yo me posiciono en este punto, mira, ahí está. En este extremo me dice que mi tubería tiene 2,619 milímetros. Bueno, este es una forma de poder visualizar cuánto tiene mi carrete, ok. Vamos a suponer que yo hice un levantamiento y yo no pude, no pude medir de extremo a extremo. Pero vamos a suponer, cuando nosotros, y les voy a explicar rápidamente. Cuando me refiero a medir, es que cuando nosotros vamos a acotar un plano, siempre tenemos que acotar de extremo. Como por ejemplo, aquí, aquí les va. Miren, nosotros tenemos que acotar. Voy a configurar aquí la cota para que ustedes vean el valor y les voy a enseñar un tic importante, ok. Muy importante a considerar. Voy a cambiar la escala 40. Unidad de primaria 0, 0, ok. Listo, cambiamos. Listo. Miren chicos. Yo aquí tengo 3,637 milímetros, bueno. Resulta, resulta que yo necesitaba, o cuando yo hice mi levantamiento, cuando yo medí del centro del codo al centro de mi, de mi, de mi. Bueno, en este caso a lo que viene siendo la brida, yo medí 3,700, ok. Resulta, no vi. Empresa, no te preocupes, empresa, porque va a quedar la repetición, ok. Va a quedar la repetición. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, amigo? Esta medida, se supone que debe ser 3,700. Bueno, pero para 3,700, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Me faltan 73, ¿verdad? Bueno, el programa tiene la opción de utilizar el comando stretch, ok. Le vamos a decir stretch, selecciono esta parte, enter, y me desplazo hacia abajo. Presiono F8 y le digo que van a ser 73 milímetros. Listo, chicos. De hecho, me pasé. Le digo stretch nuevamente, selecciono, le doy hacia arriba y le digo 10. Listo, chicos. Yo ya tengo, yo ya tengo, miren, 3,700. Ahora bien, yo sé que muchos de ustedes se van a preguntar, ¿cómo es que en este 3D yo si puedo estrechar y por qué en el AutoCAD cuando estoy trabajando con sólidos no lo puedo hacer? Y bien, chicos, aquí le acabo de dar la respuesta. Miren. Cuando nosotros trabajamos en plan 3D, realmente los objetos que el programa nos hace son prácticamente son, miren, ahí está. Son objetos totalmente sólidos, o sea, son más, ya podríamos decirle, miren, ahí está. Así es como trabaja el programa, chicos. Así es como trabaja el programa, chicos. Aquí está. Esto es AutoCAD Plan 3D. Si yo quisiera hacer esto en AutoCAD, y les voy a mostrar rápidamente, ¿ok? Si yo quisiera hacer una tubería en 3D, miren, aquí está. Cuando yo le diga extruir, miren lo que hace el programa. Me lo va a hacer totalmente sólido, chicos, aquí está. Mira, ahí está. Realmente sólido. Ahora bien, si yo quisiera estrechar aquí, yo no podría hacerlo, miren, ahí está. Yo no puedo estrechar, miren, no me deja, porque realmente dentro de AutoCAD, el objeto es un elemento sólido, ¿ok? Y aquí, en plan 3D, prácticamente es un objeto, pues, aláplico, chicos. Por eso, es totalmente liviano a la hora de trabajo. Plan 3D, aquí también les va un dato súper importante. Yo sé que aquí muchos de ustedes van a tener muchas, muchas dudas, ¿ok? Ahora bien, yo sé que ustedes van a decir, bueno, si yo quisiera llevarme este elemento como sólido a AutoCAD, ¿cómo lo podría hacer? O sea, ya diseñé mi proyecto, o sea, ya hice mi, vamos a hacerlo, vamos a conseguir dibujando. Ok. Algo que más tiene el programa es que, por ejemplo, si tú tocas aquí en el más y presiona Control, Control y Control más clic derecho, tú puedes cambiar, mire, puedes cambiar de plano. El programa te permite, mira, ahí está, de forma automática aquí. Si yo quisiera agregar una T, toco el más y, miren, chicos, me sigue agregando una T. Bien. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, así es, amigo, serio, gracias, amigo, gracias. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, una válvula, el programa aquí ya tiene las válvulas por default. Mira, ahí está. Toco aquí, miren, le voy a dar hacia arriba. Yo ya tengo una válvula esférica. Ahora bien, esta válvula, chicos, no es una válvula como la que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, les muestro, ¿no? Esta válvula es una válvula esférica que yo bajé de internet. Mira, esta la bajé de internet y la volví inteligente dentro del plan 3D. ¿Ok? Ahora bien, esta válvula realmente su forma, pues no es como estamos acostumbrados a verla. Pero, sin embargo, es una válvula que cuenta con su longitud. Y ahorita se lo voy a comprobar rápidamente. Esta tubería, esta tubería es de 24, 150. Nos vamos a ir al PIPE DAT. Si alguien de ustedes quiere tener el PIPE DAT, por favor, me lo hace saber. Y con mucho gusto se lo voy a hacer llegar. ¿Ok? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a venir aquí y voy a... Bueno, ya tengo la parte de válvula. Yo le voy a decir que necesito una válvula de bola que va a ser de 24 pulgadas, clase 150. Y le voy a decir RF, ¿verdad? Y me dice que el avance debe ser 914 milímetros. Bien. Vamos aquí. Vamos aquí al programa. Y vamos a ver si realmente el programa cumple con su función. ¿Ok? Le vamos a decir SHA, ENTER 2WIFRINE para que se vea alámbrico. Bien. Comando DLI. Vamos a acotar. ¿Ok? Yo voy a acotar de este punto a este punto de aquí. Y listo, chicos. Aquí está. Vamos a ver. Creo que sí lo anoté. Acoté bien. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo cambié acá. 24. 24, perdón. Aquí está. Listo. Listo, chicos. El PIPE DAT me dice que es 1064 milímetros. Perdón. 1067, chicos. Aquí lo tenemos, chicos. Miren. Aquí lo tenemos. Tenemos que la válvula sí tiene la longitud. YouTube que nos está marcando el PIPE DAT. Ahora bien, chicos. Aquí les voy a dar un dato importantísimo. A la hora. A la hora de que ustedes vayan a hacer un plano y vayan a acotar. Es importante considerar lo siguiente. Cuando nosotros vamos a dimensionar la válvula, tenemos que considerar también el empaque. Ok, miren. Ahí está. Vamos a acotar ahora. Aquí. Ahora bien. Yo sé que ustedes se van a preguntar por qué la válvula tiene 1073 y el PIPE DAT me dice que solamente son 1000. Que son 1067. Bueno, les voy a explicar rápidamente de dónde sale esa medida. Bueno, voy a volver a acotar. Ok. Miren. Rápidamente. A ver aquí. Aquí. Si sabemos que el avance de la válvula es 1067. Ok. Porque yo tengo la cuota de 1073. Lo que pasa, muchachos, que el programa también te contabiliza el espesor del empaque, chicos. Miren. Ahí está. Estos 3 milímetros más los 3 milímetros que tenemos de este lado. Entonces, cuando alguien de ustedes, chicos, comience o esté trabajando, esté trabajando en el área de tubería, chicos. Y ustedes, por ejemplo, le den una acotación y ustedes vean una cota así, ¿no? 1073. Ustedes van a decir, oye, pero si yo en mi tabla me dice que son 1067. Por ningún motivo, chicos, por ningún motivo vayan a modificar esto. ¿Por qué? Porque les van a estar restando 3 milímetros más 3 milímetros. Imagínense, imagínense en un trayecto de tubería tener 20 válvulas. Si ustedes no consideran estos 3 milímetros, imagínense el problema que van a tener a la hora, a la hora de que se tengan que interconectar porque le están restando longitud a la tubería. Ok. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan. Cuando ustedes vayan a acotar, a acotar una válvula, consideren el avance de la válvula más los dos empaques, que son 6 milímetros de ambos lados. Ok. De este lado, de esta, de, así es como ustedes van a acotar. Y si yo quisiera sacar una acotación, ¿cuánto tengo? Por ejemplo, de la, bueno, en este caso de la válvula al centro de mi tubería, yo tengo 584. Ok. Y este es el deber ser de cómo se debería de acotar en tubería. Ok, chicos. Bueno, espero que haya quedado claro. Por favor, me, 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 me confirma si quedó claro. Por favor. Bien. Más empaques, un error. Así es. Así es, amigo Ponce. Así es. Entonces, es un error, la verdad. Sí, es un error. La verdad que en lo personal yo no lo tenía considerado. Créanme que yo no consideraba esa parte. Y realmente llegar a un departamento de ingeniería donde hay personas que son diseñadores de tubería, amigo. Pues realmente me ayudó muchísimo. Ok. Bueno. Esta válvula, chicos, es una válvula que tiene un manual. Pero para hacer una válvula de 24, 150, el programa nos dice que tiene volante. Bueno. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo le podemos poner un volante aquí en el programa? Yo voy a venir aquí. En este caso voy a activar propiedades con el comando PRO o CTRL 1. Ok. Con CTRL 1 PRO voy a activar aquí. Ok. Listo. Activo. Selecciono la válvula. Y aquí, chicos, en la parte de abajo, el programa a mí me da la opción. Me va a dar la opción de cambiarle ese manual. ¿Cómo lo hago? Bueno. Voy a venir al apartado que dice operador de válvula. Aquí. Aquí aparece como un honguito. Yo le digo que es un honguito. Le doy un clip. Me va a desplegar este menú. Mire. Estos son los diferentes manuales que nosotros tenemos dentro del programa. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, de esta manera. Le digo OK. Listo. Aquí lo tenemos, muchachos. Aquí lo tenemos. Bien. ¿Qué más le puedo cambiar yo a este volante? Bueno, pues vamos a seleccionarlo. Nos vamos a ir aquí al pipe DAT. Nos dice que el volante debe de tener 635 y una separación de 400. Perfecto. Voy a venir a propiedades nuevamente. Le voy a dar un clic en la imagen solamente para ver las especificaciones. Y HD. En HD, que es el diámetro del volante. Yo le voy a decir que es 635. ¿OK? 635. Perfecto. Y la separación que va a tener el centro de la válvula al centro del volante. Dice que son HL. Que son 400. Listo. 400. Ya lo tenemos. Listo. Lo tenemos. Perfecto. Cerramos aquí. Y listo, muchachos. Miren. Ahí está. Ahí lo tenemos, chicos. Miren. Ahí tenemos realmente la válvulita. Ya le modificamos su volante. Miren. Ahí lo tenemos. De una forma pues totalmente rápida. ¿OK? Ahí está. Aquí tenemos la válvulita. Ya tenemos la válvula esférica. Bien. Como les decía. El programa es un programa totalmente inteligente. ¿Qué más le podemos hacer? Podemos alargar la tubería. Por ejemplo, para acá. Podemos alargar para acá. Le podemos poner un juego de brida. Por ejemplo, aquí. ¿No? Podemos reducir igual. Yo aquí le voy a poner una reducción concéntrica. Miren. Quiero que vean lo siguiente. La forma como trabaja el programa. Cuando yo selecciono la reducción concéntrica. Y yo toco la tubería. Miren. Si se dan cuenta. El objeto. El accesorio. Se va a adaptar al sentido de la tubería. Miren. Ahí está. Ahí está. De igual manera aquí. Miren. Ahora bien, muchachos. Aquí, por favor. Atención. Cuando yo posiciono. Cuando yo posiciono el accesorio. Si se dan cuenta. El programa. A mí me da la opción de poder poner un punto de referencia. Bueno. Miren. Por ejemplo, aquí. Si yo quiero referenciarme. Bueno. En relación al centro de la T. Yo voy a darle tap. Y me voy a posicionar en ese punto. En el cual yo le voy a decir. Que del centro de la T. En este caso. A la primera soldadura de la reducción concéntrica. Va a ser. No sé. Cuatro mil. Bueno. Le voy a dar cuatro mil. Ok. Ahora bien. Si yo lo referencié. A la distancia de la soldadura de la abrida. A dos mil. Bueno. Pues yo le voy a dar dos mil. Ahora. Si yo la referencia. La quiero referenciar. En relación a la soldadura de la tubería. En este caso. La soldadura que tenemos hacia abajo. Pues también la puedo referenciar. Yo la voy a referenciar con la T. Para poderme cambiar. Yo voy a estar presionando T. Chicos. Mira. Va de nuevo. Posiciono aquí el accesorio. En esta valve. Bueno. En la tubería. Con la tecla TAC. Me voy a cambiar. En este caso. La voy a referenciar. En ver. A ver. Nuevamente. Aquí. La voy a referenciar con la T. Y le voy a decir que va a estar a 3.500. Ok. A 3.500. Enter. Y listo chicos. Miren. Ahí está. Listo chicos. Algo que tiene el programa muchachos. Es que también la tubería. La tubería. Te la va a adaptar al diámetro. Ok. Ahora bien. Cuando yo tengo. Por ejemplo. Yo. Yo. Yo aquí tengo activado. 24 pulgadas de diámetro. A lo mejor ustedes se preguntarán. Oye. Pero si yo tengo una. Yo tengo configurada. Que la tubería. Que yo voy a dibujarse. De 8 pulgadas. Y resulta que. Yo aquí tengo tubería de 24. No importa. Porque el programa es tan inteligente. Que se va a adaptar a la tubería. Por ejemplo. Voy a agregar. Una válvula. Una válvula de concuerta. Aquí está. Miren. Si se dan cuenta. Esta válvula. Es de 8 pulgadas. Cuando yo me acerco. Joana. Amiga. Es 3D amiga. Ok. Es 3D amiguita. Pero no te preocupes. Este Joana. Porque. Créanme. Que este es el primer en vivo. Que estoy haciendo en este mes. En los próximos en vivo. Y les invito al en vivo de la tarde. Por favor. Voy a. Voy a transmitir. Tanto por TikTok. Por YouTube. Y vamos a comenzar. Totalmente desde cero. Vamos a ver la parte. De autocad desde cero. Ok. Gracias. Yo recién estoy en 2D. Joana. No te preocupes amiga. No te preocupes. Porque también te invito. Que en YouTube. Tengo muchos videos. Tanto de 3D. Como 2D. Mi canal. Ahorita te lo voy a mostrar. Ahorita te voy a mostrar. Mi canal hermano. Miren. De hecho. En la descripción de la biografía. Tienen el link de acceso directo. Pero ahorita les muestro. Esta la página. Cuando yo toco la tubería. Lo que hace el programa. Miren. Ahí está. Me va a adaptar. Aquí. Vamos a. Vamos a configurar esta válvula. Si les muestro el canal de YouTube. Ok. Miren. Si se dan cuenta. Realmente el volante es una. Es una bestia. Se ve demasiado grande. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Vengo al pipedad. Vengo aquí. Válvula de compuerta. Le voy a decir que es una válvula de compuerta. De 24. Clase 150. RF. Y bien. Me dice que. Bueno. Del centro de la tubería. Al centro del volante. Van a ser. 2214. Y 680 de diámetro. Bueno. Esto es para el modelo de esta válvula. Pero como nosotros vemos. Aquí chicos. Miren. Realmente. Aquí el volante es diferente. Pero. ¿A qué voy con eso? Es muy importante. Es muy importante. Considerar. La longitud. Y el diámetro del volante. Y esto se los voy a decir. Porque. Tengo amigos. Que me han comentado. Que cuando ellos van a proyectar la tubería. Cuando diseñan. Ellos no consideran. El volante. Entonces. Cuando van a instalar la válvula. Resulta que tienen tuberías. Por ejemplo. Aquí no. Que tienen tubería. Con las que luego tienen interferencia. Muchachos. Tienen interferencia. Y no se. No se imaginan. En el lío que se están metiendo. Entonces. ¿A qué voy con esto? Vamos a configurar. Entonces. Este volante rápidamente. Vimos que tiene 2214. Bueno. Selecciono. Bueno. Yo voy a ocultar todo esto de aquí. A ver. Perdón. Voy a ocultar rápidamente todo esto de aquí. 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 Ahora sí. Yo voy a seleccionar aquí. Bueno. De por favor. De. 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 Tengamos ese tipo de volante. No creo verlo aquí. No. No lo tenemos muchachos. Ok. No lo tenemos. No lo tenemos. Ok. Bueno. Lo voy a cerrar. Cuando yo toco la imagen chicos. Tenemos L y D. La tecla L y D. Son estos datos que tenemos aquí. En el pedazo. En L tenemos 2214. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Vengo a L. Y le voy a poner. 2214. Ok. Y en D. Que es el diámetro del volante. Le vamos a poner. 680. Ok. Estamos de acuerdo. 680 chicos. Ahí está. 680. Y damos un Enter. Listo chicos. Podemos cerrar. Y listo chicos. Miren. Ahora sí muchachos. Miren. Este es el tamaño del volante. De mi. De mi. De mi válvula de compuerta. Ahora bien. No es una válvula. No es una válvula de compuerta bonita. Como esa que tenemos acá. Aquí. No es una válvula bonita. Como esta. Pero. Realmente. La función de esta válvula. Es que cumple. Cumple con la longitud de la válvula. Con su altura. Y con el diámetro del volante. De esta forma. De esta forma muchachos. Cuando nosotros vamos a comenzar a trazar tuberías. Entonces. Ya tenemos la certeza. Que realmente. No vamos a tener interferencias cognizadas. No vamos a tener interferencias cognizadas. Bueno. Les voy a mostrar rápidamente. Mi página de. Esta es mi página de YouTube. Para las personas que me quieran seguir. Aquí tengo muchos videos chicos. Miren. Tengo muchos videos. A las personas que apenas están iniciando. Miren. Tengo videos de plan T. De autocad. Cómo interpretar un plano. O sea. Tengo mucho material chicos. Así que por favor. Si me pueden apoyar aquí también. Se los voy a agradecer chicos. Ok. Continuamos. Entonces. ¿Qué más nos ofrece el programa Autocad Plant 3D? Ok. Yo ya agregué accesorios. Ahora bien. Vamos a suponer que yo quiero agregar un cuelto. Vamos a pasar a también. Vamos a ver la parte de cómo agregar accesorios al programa. Ok. Esto mismo lo enseñas en tu canal de YouTube. Van. Claro que sí amigo Van. De hecho. Mi canal de YouTube está dedicado a full. Full diseño de tubería. Martín. Gracias Martín. Mira. Tengo también una cuenta. Una cuenta de Telegram. Que por favor. Las personas que se están uniendo a Telegram. Van a tener o tienen todo mi apoyo. Y a qué me refiero con todo mi apoyo. Es que en esa cuenta. Yo los voy a ayudar con los programas. Cómo instalarlo. Con materiales. Con válvulas. Todos los recursos chicos. Que yo estoy usando aquí. Yo los estoy compartiendo en el canal. Todo lo estoy compartiendo en el canal chicos. Todas las personas. Todas las personas que me. Para aprender de ello. Claro que sí Antonio. De hecho. Voy a comenzar a. Me voy a activar nuevamente. Para hacer este. Voy a comenzar a hacer. Prácticamente en vivo. Desde cero chicos. Voy a comenzar a activarme. Desde hoy en adelante. Así que chicos. Por favor. Yo sé que muchos de ustedes. Van iniciando. Y ven. Cómo. Cómo inicio. No se preocupen. Por favor. Únanse al Telegram. Ok. Antonio. Tengo el video de instalación hermano. En la cuenta de Telegram. Por favor. Mira. Te voy a. Te voy a mandar también. Si puedes buscar. Este es mi canal de Telegram. Por favor. Búsquenlo así. AutoCAD para principiante. Yo creo que no puedo compartir link. Ahí en el. En aquí en la. Bueno. Voy a hacer el intento de compartir. Pero no creo. El. TikTok me bloquea la. Este. Este. Cómo se llama el mensaje. No sé si lo logren ver chicos. Pero si lo ven. Esa es la cuenta de Telegram chicos. Ahora bien. En esta cuenta muchachos. Yo les estoy enseñando. Les estoy compartiendo mucho material. Y les comento. Les comento chicos. Para que vean. Que no les estoy mintiendo. Miren. Aquí tengo Revit 24. También acabo de compartir el video. De cómo instalar el programa. Mira. Aquí está. También les acabo de compartir el link de recursos. Así es Antonio. Perfecto. Me da mucho gusto hermano. Espero que te guste. Me confirman chicos. Y por favor se ve el link. Que les acabo de compartir aquí en el en vivo. Bueno. Este programa. Tiene también. Hola. Buenas. Hola. Autocambla 3D Ponce. Claro que sí. Sí. Perfecto chicos. Por favor. Si me ayudan. Mira. Aquí. Aquí acabo de compartir el link. Ok. Antonio González. Mira hermano Antonio. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Por la tarde. Claro que sí. Rubí. Totalmente gratuito. Como les digo. Las personas que me apoyen. En Facebook. YouTube. TikTok. Tienen todo mi respaldo chicos. Tienen todo mi respaldo. Ok. Y por favor. Solamente les pido ese apoyo. Quiero que se vea ese apoyo de mi comunidad. Y les voy a enseñar. Ok. Entonces. Por la tarde chicos. Yo voy a hacer el en vivo. Tanto por Facebook y YouTube. Y vamos a hacer algo totalmente desde cero. Miren. ¿Qué vamos a hacer desde cero? Vamos a dibujar esto. Miren lo que vamos a hacer. Les voy a adelantar lo que vamos a hacer desde cero. Vamos a dibujar. Esta planta. La vamos a dibujar en isométrico totalmente desde cero. Ok. Lo vamos a hacer totalmente desde cero. Me interesa. Justo tengo que hacer un video 5 minutos usando la herramienta Autocad. Rubi. Si te quieres. Si quieres que te ayude. Lo podemos hacer sin ningún problema. O. Si no únete a YouTube. Ahí es YouTube. Tengo un video de las herramientas de cómo iniciar en YouTube. Ok. Así que vete directamente a YouTube. Porque ahí tengo. Ahí tengo también este. Ahí tengo este. ¿Cómo se llama? Giovanni. Gracias hermano. Ahí tengo este. Mucho video que te van a ayudar. Bien. Por la tarde vamos a dibujar esto en isométrico desde cero. Ok. Lo vamos a hacer desde cero. Y después que lo tengamos en isométrico. Lo vamos a diseñar dentro de este programa en 3D. Ok. Bien. Ahora bien. Les voy a terminar de enseñar lo que van a aprender. Y lo que pueden hacer con este programa. Ok. Sale chicos. Para que vean. Yo sé que muchos de ustedes dicen. Oye. Pero ya comenzaste. ¿Cómo puedo? Miren. Si yo quisiera agregar un accesorio que no tengo en el catálogo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a venir aquí a Project. Aquí voy a venir a Project. El programa tiene una opción que dice especificaciones de tubería. Voy a venir a la parte que dice. Bueno. En este caso cese a cero el carbón 150 libras. Les voy a dar clic derecho. Editar especificación. Y bien chicos. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona este programa. Ok. Imagínense muchachos. Imagínense que ustedes van al mercado. ¿Verdad? Ustedes van al mercado donde van a ver de todo. Todas las frutas del mundo. Volúmenes. Toneladas. Aquilo lo que quieran ver. Cuando ustedes van aquí al mercado. Ustedes solamente van a comprar ciertos artículos. ¿Verdad? Bueno. El programa funciona de esa forma. Y no sé si me expliqué de esta forma. Y discúlpenme la forma de hacer la comparación. Pero aquí. Miren chicos. El programa tiene dos catálogos. Tiene dos catálogos. Que uno de ellos es el catálogo de válvula. Y uno que es el catálogo de accesorios. Ok. Ahora bien. Si nosotros queremos agregar válvulas a nuestro proyecto. En el que estamos trabajando. Vamos a seleccionar aquí. Ahora bien. ¿De dónde viene ese catálogo? ¿Dónde lo busco? Bueno. Cuando ustedes abran el programa por primera vez. A lo mejor no van a saber a dónde. A dónde. A dónde dirigirse. Bueno. No se preocupen. Yo les voy a mostrar ahorita rápidamente. Miren. Les voy a mostrar. Cuando nosotros instalamos el programa muchachos. En la unidad C. El programa nos va a generar esta carpeta. Ok. Que se llama AutoCAD Plan 3D 2024 Contenido. Dentro de esta carpeta chicos. Se van a encontrar todas las especificaciones. Y los catálogos del programa. Para que nosotros podamos trabajar. Proyecto. Ahora bien. Vamos a hacer de cuenta. Que esta es la base de datos del programa. ¿Qué es lo que hace el programa? Cuando nosotros creamos un proyecto desde cero. Que en la tarde les voy a enseñar. Cuando creamos un proyecto desde cero. Lo que hace el programa. El programa es que viene aquí. Y saca una copia. Por ejemplo aquí. Miren. Aquí. Aquí tenemos el catálogo de accesorio de tubería. Y el catálogo de válvulas. De... Ajá. El catálogo para tubería. Lo que hace el programa. Lo que hace el programa es que viene aquí. Y aquí tenemos todas las especificaciones. Ok. Lo que hace el programa es que viene a la base de datos. Saca una copia. Y se la lleva al proyecto en el que estamos trabajando. Ahora bien. Cuando ustedes abran aquí. Y digan. Oye. Te voy a cargar el catálogo de válvulas. ¿A dónde tengo que ir? Bueno. Yo me voy a direccionar a la unidad C. AutoCAD Plan 3D. Voy a venirme aquí. A esta carpeta. A C-Pack ASME. Y voy a seleccionar este catálogo. Ah. Ok. Tubería. Listo. Lo selecciono. Y en automático. Lo que hace el programa es que este catálogo. Me va a soltar todos los materiales que tiene. Ok. Ahora bien. Yo quiero agregar aquí un huéldole. ¿Dónde lo voy a buscar? Bueno. Lo voy a buscar aquí. Eh. Tuberías y accesorios. Ok. En la tarde. Como a qué hora volverá a transmitir. Será por TikTok o por YouTube. Martín. Voy a transmitir por ambas redes sociales. Por YouTube y por TikTok. Si me apoyan por YouTube. Me ayudarían bastante. Porque de esa forma sumamos más horas de visualización. Si logramos hacer monotezar el video. Chicos. No se imaginan lo que vamos a hacer. Vamos a hacer más cosas en grande. Ok. Bueno. Ahora bien muchachos. Yo cuando seleccioné tuberías y accesorios. Me carga aquí. Les explico rápidamente. Aquí yo voy a poder filtrar. Qué tipo de accesorios necesito. Yo voy a buscar OLED. Ok. Porque los huéldoles. Están clasificados dentro de los OLED. Bueno. Yo voy a seleccionar aquí. Aquí puedo seleccionar el rango. Por ejemplo. No sé. De 2 pulgadas. A 4 pulgadas. Ok. Bueno. Yo ya le especifique al programa. Que de 2 a 4 pulgadas necesito. ¿Qué necesito? Bueno. En short description. Yo aquí voy a tener todos los accesorios. Como son. Elbo. Lexnátero. Lexnipo. 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 Yo necesito un huéldole. Bueno. La norma o la especificación a mí me dice. Que los accesorios huéldoles de 2 a 4 pulgadas. La conexión debe de ser VV. Que es biselado chicos. Porque ya son diámetros mayores. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Bueno. Voy a seleccionar este de aquí. Y le voy a decir. Añadir a la especificación. Ok. Miren. Si se dan cuenta muchachos. Yo aquí no tenía. Dentro de mi proyecto. Yo no tengo huéldoles. ¿Verdad? No tenía huéldoles. Pero ya ahora. Ya los acabo de agregar. Aquí está. Miren. Aquí está. Lo único que voy a hacer es que voy a venir. Guardar. Guardar. Voy a cerrar. Si se dan cuenta. Aquí todavía no me aparece. Miren. Quiero que pongan atención. A mí solamente me aparece. Lo que son los zócoles. Si no me equivoco. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que? Aquí está. Solamente me aparece en zócoles. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que se actualice. Bueno. Yo lo que voy a hacer es que vengo aquí. Cambio de especificación. Regreso a la especificación original nuevamente. Y listo chicos. De esta forma. Hacemos un reset en el programa. Y miren lo que pasa. Ya aquí vamos a tener los huéldoles cargados. Ok. Yo voy a venir aquí. Toco este huéldole. Perdón. El zócoles. Voy a tocar aquí. Bueno. Aquí. Lamentablemente. Yo aquí tengo. Bueno. Aquí tendría que explicarles a ustedes. Una parte. Una parte fundamental. De agregar los accesorios. Bueno. Ahora bien. Cuando nosotros. Cuando nosotros trabajamos chicos. En base a una especificación. La norma nos dice. Que de un diámetro. Por ejemplo. Para un ramal. Y cuando. Cuando hablamos ramal. Me voy a referir a esto. Bien. Aquí voy a poner un zócoles. Ok. Rápidamente. Voy a poner un zócoles. Bien. Bien. Aquí está. Este es un zócoles. Entonces. Lo que hace el programa. Es que te pide. Que para que tú saques un ramal. Es esto que estoy haciendo aquí. Es un ramal. ¿A qué me refiero con un ramal? Quiere decir. Que esta tubería azul. La que seleccioné. Es mi tubería principal. Ok. Pero si yo quisiera sacar. Una tubería secundaria. Que vendría siendo esta. Yo necesitaría. Ya sea. Un huéldole. Un trédole. Un zócoles. O una reducción. Con una. Una T reductora. Para poder sacar. O una. Una. O una tubería secundaria reductora. Bueno. Eso. Esas configuraciones. Yo las tengo que configurar. Dentro de. Del branch. Que viene siendo. Que también se los voy a enseñar. Viene siendo una configuración. Donde nosotros decimos. Ok. Si yo tengo una tubería. De 18 a 24. Para poder reducir. A 8 pulgadas. Ah. Bueno. Te va a decir el programa. Ok. Tú para poder reducir. Necesitas una T reductora. Ah. O un huéldole. El programa ya programado. Te va a decir. Que necesita. Ok. Entonces. Yo no tengo configurado. Toda esa parte. Por eso. Cuando quise agregar el huéldole. Miren. Aquí está. Miren. No me aparece. Y me aparece demasiado grande. Porque yo no lo tengo configurado. Para que trabaje. Sobre esta tubería. Ahora bien. Esta tubería que tengo aquí. Si se dan cuenta. Es una tubería secundaria. Y miren. Lo que hace el programa. Es que te detecta. Que por norma. Tubería de 3 cuartos a 2 pulgadas. La tubería debe de ser. Soldable en caja chicos. Soldable en caja o roscada. Miren. Ahí está. Ahora bien. Ya para ir finalizándole en vivo chicos. Y para que vean lo que vamos a aprender. En la tarde. Es que el programa chicos. No solo te permite dibujar en 3D. Es que también te permite generar isométrico. Ok. Te permite generar isométrico. Y de qué forma. Miren lo que voy a hacer. Selecciono. Voy a generar un isométrico rápidamente. Esto ya es otro nivel chicos. Que es lo que quiero que aprendan. Ok. Miren. Voy aquí. Yo sé que para ustedes va a ser rápidamente. Bueno. Les va a llamar mucho este. La atención de qué es lo que estoy haciendo. Qué le moví. O para qué sirve cada cosa. Bueno. Todo esto va a tener su. Todo tiene un proceso chicos. De igual manera chicos. Actualmente estoy dando asesorías en línea. Estoy dando asesorías en línea. Para lo que quieran. Qué recomienda más para instalaciones AutoCAD o Revit. Van. Mira amigo. Si tú vas a trabajar la parte de Revit. Bueno. En este caso arquitectura. Donde vas a instalar. Vas a hacer instalaciones sanitarias. Este. Hidráulicas. Bueno. Te recomiendo Revit. Ok. Te recomiendo al 100% Revit. AutoCAD también lo podrías hacer. Pero Revit está full dedicado para eso. Ok. Entonces. Si tú vas a diseñar tuberías. Como lo que estoy haciendo yo en este momento. Te recomiendo AutoCAD o AutoCAD. Planté de Inge. Tendrá el grupo de Telegram. La norma para tuberías, accesorios, sobreconexiones. Sí Martín. Ahorita te las comparto amigo. Si ya estás en Telegram. Ahorita las comparto por el grupo. Ok. Te voy a compartir la 032. Es más. Ahorita. Ahorita te voy a mostrar rápidamente. Cómo funciona esa norma. Ok. Para finalizar. Antes de finalizar. Bien. Miren. El programa. El programa me acaba de generar el isométrico. Ya. Ah. Perfecto Martín. Ahorita te las comparto hermano. Miren lo que nos permite hacer el programa chicos. El programa de forma automática. Te genera el isométrico. Miren. Vamos a comparar. Ok. Vamos a ver si es cierto que este isométrico. Es tal y como lo diseñamos. Ok. Y por favor chicos. Antes de finalizar. Me gustaría leer en los comentarios. Qué tal les parece este programa. Vale o no vale la pena aprender. Ok. Ya. Aquí está. Mira. Ahí está. Miren. Ahí está chicos. Realmente. El norte está así. Mira. Vamos. Vamos a posicionar. Ahí está chicos. Miren lo que acabamos de hacer chicos. El programa nos acaba de generar un isométrico de forma totalmente automática. Y con sus medidas. Miren. Aquí está. Codo de 45. Miren. Nos da las dimensiones. Nos da todo chido. Todo. Qué chulada chicos. Miren. Nos da la cota. Esto es lo que le decía yo chicos a la hora de acotar. Miren. El programa te da la longitud de la válvula más los empaques. Ahora bien. Si se pregunta qué significan estas rayitas. Significan que el programa te consideró también el empaque. Miren. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos la válvula. Miren. Aquí está. Tenemos la válvula. La válvula esférica. Miren. Ahí está. Aquí tenemos la reducción concéntrica. Aquí está. Que es esta reducción concéntrica. Aquí tenemos. Miren chicos. Aquí tenemos el zócolet. Aquí está. Tenemos la tubería. Tenemos el codito soldable en caja. Ahí está chicos. Ahí lo tenemos chicos. Miren qué belleza. Ok. Y también tenemos la tabla de materiales. Bien. Como les decía. Estos materiales nosotros los podemos configurar a español. Pero eso lo vamos a ver también. Aquí chicos. Yo les invito chicos. Por favor que me apoyen. Yo deseo tener una comunidad muy sólida chicos. Una comunidad en la que ustedes me puedan ayudar a mí a crecer. Y en la que yo les ayude a crecer chicos. Chicos. Les pregunto. ¿Me ayudarían ustedes a llegar a los primeros 100,000 K dentro de TikTok? Si ustedes me ayudan a llegar a sus 100,000 K. Yo les prometo chicos. Que les voy a enseñar totalmente a full. A cómo dominar AutoCAD. AutoCAD plan 3D chicos. Totalmente de cero. Yo les prometo que voy a seguir activo al 100%. ¿Cuál será su canal? Ahorita lo comparto amigo. Aquí te comparto el canal de Telegram. Ahí va amigo. Ahí va. Ahí les va. Ahí lo acaba de mandar amigo Marco. Ahí se acaba de ir amigo. Ahí lo tienes para que se una. Y bien. Déjenme buscar rápidamente la norma. Ok. Ahorita rápidamente para finalizar. Y aquí les voy a mostrar de dónde sale todo eso chicos. Miren. Aquí tengo estas normas. Permítanme un segundito. Miren. Les cuento rápidamente. Cuando nosotros diseñamos chicos. Todo viene en base a esta especificación. Ok. Mira aquí está. Esta especificación yo se las voy a compartir. Ok. Esta especificación. ¿Para qué? Porque es importantísimo leerla. Ok. Mire. Esta norma te va a ayudar a interpretar chicos. Cuando vamos a. Bueno. La forma de cómo se debe de dibujar. Ok. Cómo se diseña tubería. Y por ejemplo. Les voy a buscar un punto importante. Ok. Aquí está. Ok. Miren. Esta norma chicos. Te va a especificar absolutamente todo. ¿No? Cómo se debe la soldadura. A ver. Déjenme buscarle un punto. Un punto muy importante. Ok. La válvula. Esta especificación. Bueno. Más que nada. Esta es una norma de referencia. Bien. Vamos a buscar aquí. Ok. Vamos a ver. Déjenme que les busque un punto importante. Para que vayamos finalizando el envío chicos. En la tarde les espero chicos. Así que por favor. Por favor. Atentos. Por favor. Aquí. Miren muchachos. Esto. Esto es algo que tenemos que tener. En. Este. ¿Cómo se llama? Siempre. Siempre. Presente chicos. Como. Cuando vamos a meternos al área de dibujo de tubería. No es solamente dibujar por tuber. Dibujar por. Por dibujar. Ok. Miren. Este punto. Es la base de cualquier diseño de tubería. Esta parte te dice que la separación entre soldaduras circunferenciales. Bueno. Debe ser como sigue. Bueno. Esta no. Esta especificación. Aplica. Para tubería. Bueno. Para tubería terrestre y tubería costa afuera. Que es en plataforma. Y te dice que por ejemplo. La separación que va a haber en tubería. De dos pulgadas a tres cuartos. Debe de ser de 3.5 pulgadas. Entre soldaduras. Si tu diseño tiene. Tres pulgadas. Dos pulgadas. Tu dibujo. Tu diseño está fuera de norma. Y te lo van a rechazar. Ok. Entonces. De tres pulgadas y media en adelante. Lo que tú quieras. Ok. Sin ningún problema. Esa es la parte de dos pulgadas. De tres a cuatro pulgadas de diámetro. Es 1.5 diámetro. Es decir. Si tú vas a dibujar. Tu diseñar tubería de ocho pulgadas. Quiere decir. Que va a ser doce pulgadas. Que va a haber de separación de soldaduras a soldaduras. Lo vamos a ver con la noche. Ok. Vamos a ver. Nos vamos a meter en la norma también. Porque aquí en este canal. Tengo especialistas. Con muchos años de experiencia. Chico. Ok. Bueno chicos. Ya para ir cerrando este en vivo. Espero que esta pequeña introducción. Les haya gustado chicos. Les haya gustado. Y. Por la tarde. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer en vivo. Así que por favor chicos. Activen la campana. Tanto de YouTube. También como de Tik Tok. Ok. Miren chicos. Rápidamente. Les presento por última vez. Te pico. Aquí lo tienen chicos. Gracias personitas que se van uniendo. Aquí van a encontrar mucho contenido. Mucho contenido que les va a ayudar. Mira. Aquí está. Aquí. Aquí va a ayudar. Tengo aquí también. No olvides entrar a la parte del directo. Porque en la parte del directo. Ahí tengo los videos que. Que se grabaron durante los en vivo. De donde tenemos la parte de. Este de. La parte de plan 3D. Ok. Así que por favor chicos. Les espero. Les espero en la tarde. Bueno. Me despido de ustedes. Amigo Ponce. Gracias. Gracias por tu tiempo hermano. Nos vemos por la tarde. Y. En la tarde vamos a hacer. Brutamente este plan. Ok. Así que. Excelente tarde. Bendiciones. Y nos vemos en la tarde. Ok. Chao. Chao.